Modelame así, te amará a tu mejor Pose, 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 pose Y vételo así, te amará a tu mejor Pose, 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 pose Modelame así, te amará a tu mejor Pose, 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 pose Y bebé, yo así, pero te amaras tu mejor Yo sé, yo sé, yo sé Ella explota como en el rap Porque es como tipo de crack Se ve como Tire Benz Es algo ay, ay Ella es la nena tu daddy Su pelo y su sexy party Es de otro nivel Tocable no la pueden ver Mami, frente al webcam Fue así, sigue mi plan A la cosa de la tuya cuna Que la sabe hacer Ponte para el foco Me saque la loco Ahora dame la pose más sensual Que sepa que tú Modelame así Te amaras tu mejor Pozo, pozo, pozo Pozo, pozo Y vébetelo así Te amaras tu mejor Pozo, pozo, pozo Pozo, pozo Pozo, pozo Modelame así Te amaras tu mejor Pozo, pozo, pozo Pozo, pozo, pozo Y vébetelo así Pero te amaras tu mejor Pozo, 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 pozo Pozo, 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 pozo Latina, next to model Tienes un estilo caro Yeah Cuando bailan con nadie La comparo Ella está matando en el club En mi lista la tengo en el top Es impredecible Tienes dulce ráfagas Con un rifle Yeah, sigue así Tu movimiento lo siento Me está quitando el aliento Cuando te pegues frente de mi bebé Modelame así Te amaras tu mejor Pozo, pozo, pozo Pozo, pozo Pozo, pozo Y vébetelo así Te amaras tu mejor Pozo, pozo, pozo Pozo, pozo, pozo Modelame así Te amaras tu mejor Pozo, pozo, pozo Pozo, pozo, pozo Y vébetelo así Pero te amaras tu mejor Pozo, 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 pozo Pozo, pozo Pozo, pozo Pozo, pozo La evolución La revolución The big, big ball El mejor de todos los tiempos Ya tú lo sabes Ando con el músico Lo vamos a hacer Pozo, pozo Pozo, pozo Me necesito al esto De parque de vos No, no, no No, no